Música Se ve que es lo más fregón de esto Que yo Estoy caminando Junto a la panga El agua apenas Me llega A los muslos Apenas La orilla está A poco más A 100 metros Mulehé Que hermoso estás Conozcan San Cristán Música Música Con esa transparencia Que tal Música Ya los vamos a ir a Ajá Por eso Algo trae crocs Para que te los pones No te ofreces Ande wey No me traje mis crocs Te puedes meter unos Que serán 200 metros El nivel del agua No te supera Ni la rodilla Transparente Como una alberca Huele libertad ¿En dónde está la orilla? Yo sigo caminando Por un agua Que camina Un oasis Frente al mar de Cortés Vamos al faro Delicioso amanecer Con un rico café Ideal para conocer El oasis De la heroica Mulehé Música 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 con moleje viene en sus playas el burro, el requesón la que te guste, tu favorita es fuera de serie el requesón claro Jonathan, métete puedes caminar hasta la isla ahora si quieres crocs aquí hasta los perros se divierten lo que sorprende es el cambio de ecosistema cactus, desierto e inmediatamente después un apacible y cristalino mar de la isla que tal así mi baja california si porque también es mía y tuya, ven a conocerla